Viva la quinta brigada Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela Luchamos contra los moros, lumbala, lumbala, lumbala Luchamos contra los moros, lumbala, lumbala, lumbala Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela El ejército del Ebro Rumba la rumba la rumba la la El ejército del Ebro Rumba la rumba la rumba la 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 otra noche el río cruzó Ay Carmela, ay Carmela La otra noche el río cruzó Ay Carmela, ay Carmela Y a las fuerzas invasoras Rumba la rumba la rumba la la Y a las fuerzas invasoras Rumba la rumba la rumba la Buena paliza le dio Ay Carmela, ay Carmela Buena paliza le dio Ay Carmela, ay Carmela En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Y tenemos días Marte, rúmbala, 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 y tenemos días Marte, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Gracias por ver el video.